La oficialización de la política, tal vez el más brutal de Latinoamérica y el que menos se conoce, porque lo hicieron muy bien. En Brasil hubo un golpe de Estado contra Dilma, en Bolivia, ni qué decir, contra Evo Morales. Acá todo lo disfrazaron de democracia, pero hubo un golpe de Estado suave, se apoderaron del Estado, de la forma más ilegal, más inconstitucional. Cambiaron 70% de la Corte, cambiaron fiscal, procurador, toda la autoridad de control, y pusieron a todos. El requisito básico, odiadores correístas, anticorreístas, odiadores de correísmo, para que nos persiguieran. Y la primera víctima fue Oreglás por oponerse a la corrupción y traición de Moreno. Le inventaron un caso con Odebrecht tan descarado que Odebrecht, la empresa, confesa, corrupta y corruptora, ni siquiera la acusaron de corrupción. No la acusaron, no la acusaron. Y en función de testimonio de sus corruptos funcionarios, le tiraron preso al vicepresidente sin ninguna prueba. Lo condenaron con un código derogado, porque por el delito del cual lo acusaban a la asociación ilícita con el código actual, hubieran sido cinco años de prisión y podía pedir libertad condicional y seguir en la vicepresidencia. Le aplicaron el código derogado para ponerle seis años y que no pueda pedir libertad condicional y perdió la vicepresidencia. Pero con ese mismo código ya le tocaba salir a ese año y medio, porque ese código no acumula penas y con el cuarenta o sesenta por ciento de cumplimiento de la pena ya puede pedir prelibertad. Bueno, le aplicaban el código actual para no darle la 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 prelibertad. O sea, a ese nivel de abuso hemos llegado. Nos pusieron a una cárcel común. Lula estuvo en una cárcel especial, en un cuartel, siendo expresidente, siendo vicepresidente en funciones. Era una cárcel común. El año pasado tuvimos cerca de trescientos muertos por motines en las cárceles porque han destruido todo el sistema de rehabilitación social. Se nos dañó un hombro cuando evacuaban porque se revaló un charco de sangre. Eso es lo que ha tenido que vivir el vicepresidente constitucional de la República del Ecuador y el mundo no lo sabe. Lo que ha sucedido el sábado de noche, un estricto acto de justicia, pero obviamente viene la remetida mediática del poder estatal capturado por estas élites para tratar de revertir la libertad de Jorge. Entonces debemos estar muy a tema. Es un motivo de alegría, pero no estamos confiados. Hay una gran preocupación porque esta gente no tiene límites ni escrúpulos y quiere acabar con la libertad, la reputación y la misma vida de Jorge Glass. Y bueno, de todos los dirigentes corregistas. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, dime una cosa. Hace un tiempo también, en marzo, creo que el 10 de marzo, la Asamblea Nacional concedió la amnistía para 268 activistas y líderes. O sea, hay un cambio de clima porque está lo de Jorge Glass, pero un mes y medio antes, un mes antes, se había producido esta amnistía. ¿Cómo ves eso? ¿O es simplemente maniobra...? Son coyunturas, no te engañes, no te engañes. Esos son mitos que hay que derrumbar. Por ejemplo, en esa mayoría que se conformó para las amnistías está Pachacuti, que es la expresión política del movimiento indígena. Se han sido los principales aliados del neoliberalismo. Son de nuestros principales rivales. Se prestan para cualquier cosa. En esta oportunidad, o estamos juntos, porque ellos también tenían perseguidos por las protestas de octubre en 2019. Pero es una coincidencia coyuntural. Hemos de los pies bien puestos sobre la tierra. O sea, es muy difícil confiar en esos partidos de alquiler. Ah, es que son los indígenas. La izquierda tiende a mitificar a los indígenas, como tendemos a mitificar a todas las víctimas. No, a las víctimas no hay que mitificarlas. Los indígenas han sido víctimas de exclusión, de explotación, de despojo. Pero no por eso tienen supremacía moral sobre el resto. No por eso son el ejemplo a seguir en todo. No por eso tienen todas las respuestas, incluso antes de saber las preguntas. Y la dirigencia indígena está totalmente infiltrada. Muchas veces se ven de mejor postura. Es algo muy duro, muy difícil, como la dirigencia sindical tradicional también en Ecuador. Entonces, fue una coincidencia coyuntural porque muchos partidos políticos teníamos perseguidos injustamente. Muchos de ellos, no todos. Porque si hubo gente que cayó en acto de violencia. Eso es ilegal. Pero muchos perseguidos injustos, sobre todo nuestros dirigentes, que fueron acusados sin ninguna prueba, como siempre, encarcelados, perseguidos. Dignidad de elección popular. Los metieron presos. Les trataron de robar sus cargos. Y felizmente con la amnistía, pues todo quedó ya insubsistente. Insubsistente, pero fue una coyuntura, no coincidencia coyuntural, ¿no? Creamos que es una mayoría consolidada en función de principios de un programa, porque eso es muy difícil de lograr con estos partidos que van en función de la marea. Dime una cosa, ¿esto alcanza también a los exiliados ecuatorianos? No, solo fueron mentidas por las protestas de octubre y me parece también que por otros casos anteriores de protestas, desde mi gobierno incluso, ¿no? Porque por eso te digo, no están todos los que son y son todos los que están. Porque si hay cosas que son ilegales. Recuerdo cuando a un grupo de indígenas se les metió un juicio porque cerraron carreteras, secuestraron un policía, lo vistieron de mujer, lo torturaron, lo dejaron inconsciente y despertó sin que se dieran cuenta y pudo ir. ¿Qué tienes que hacer en un Estado de Derecho? Tienen que responder por ese crimen, ¿no? Y ahí sí criminalización de la protesta social y todo el linchamiento mediático, ¿no? Para teriversar las cosas. Entonces me parece que han recogido, estoy casi seguro que han recogido todos esos casos, pero básicamente de protesta. No con lo que acusaron a nuestros compañeros, por ejemplo, se inventaron casos de corrupción como el de Derecho, ¿no? Y también hay casos de rebelión con el cual acusan, por ejemplo, a Ricardo Patiño por un discurso que dio en un evento partidista interno, ni siquiera público. O de lo que se acusó a Gabriela Ribanera, expresidenta de la Asamblea Nacional, esos casos no han sido recogidos. ¿O sea que ellos continúan el elixirio? Sí, sí. Y tienen asilo en México, con lo cual se reconoce que son perseguidos políticos. ¿Y el caso de Guillaume Long también está incluido en esta categoría? Bueno, creo que Guillaume no tiene orden de prisión, ni tiene juicio penal. Seguramente tiene investigaciones, a todo mi gabinete han perseguido. O sea, solo en casos penales debemos tener unos 400 casos entre todo el gabinete. Y si le sumas los casos de contralorías, administrativos, civiles, multas, son miles de mil. Lo único que deben estar contentos con el neoliberalismo, con Moreno y con Lazo, son los abogados. Porque todos hemos tenido que gastar fortunas en abogados, perdiendo casas, carros, nuestros escasos bienes por pagar nuestras defensas. Pero hasta donde tengo entendido, pues, a diferencia de Ricardo Patiño, no tenía ninguna orden de presión. Probablemente tiene algún juicio penal, pero no conozco. De tener juicios, estoy seguro que lo tiene. No sé si tiene juicios penales. ¿Y en tu caso ahora, con todos aquellos juicios que son radicados en Bélgica, ¿hay alguna novedad? No tengo 49 juicios penales. ¿Cuántos? Tengo 49, ni 49, ni Pinochet, ni el Chapo Guzmán, ni el Capone juntos tenían tantos juicios. Y a uno se ríe por no llorar. Es una barbaridad y el mundo no lo sabe. Y el juicio, con esto, con el lawfare, la judicialización de la política, deben tener Argentina, deben tener América Latina, deben tener el mundo, que no solo nos roban nuestra tranquilidad, nuestra reputación, nuestra libertad, como hicieron con Jorge Glass, con Lula. Nos roban la democracia. No sé si ustedes conozcan que el juicio de sobornos, por el cual me condenan a ocho años, me quitan los derechos políticos de un inicio por 25 años, después tan solo por ocho años, lo sacaron definitivamente. La sentencia se comunicó 17 de septiembre a las ocho de la noche del 2020, en los 17 de septiembre del 2020. ¿Por qué? Porque el día siguiente me iba a inscribir como candidato. Tenía inmunidad y podía regresar al país y le ganábamos la elección. Impidiendo que yo sea candidato, impidieron ser candidato a vicepresidente, porque exigieron presentación personal de la candidatura. Eso es inconstitucional. Si un migrante quiere ser vicepresidente, ¿por qué lo obligan a regresar al país y inscribirse? Pero era para impedir mi candidatura. Lo que no podía impedir es que participara como asambleísta por los migrantes, porque por definición ahí uno se puede inscribir en el exterior. Y con eso tenía inmunidad y podía regresar al país, participar en la campaña. Pues sacaron horas antes de la inscripción en mi candidatura, esa sentencia definitiva para quitarme los derechos políticos e impedirme participar. Y esos fueron los factores claves por los que perdimos las elecciones. No había dirigencia, no había cohesión y fue un desorden. De todos modos podíamos ganar. De hecho, era casi imposible perder, pero por nuestros propios errores perdimos, pero no nos olvidemos que impidieron, que sea candidato, impidieron mi regreso al país. Es decir, la causa profunda de esa derrota el año pasado, 11 de abril, estamos grabando esta entrevista y se cumple un año de esa derrota. La causa profunda es el bluff. Impidieron que los principales dirigentes de Revolución Ciudadana regresemos al país y participemos como candidatos. Entonces, tengo 49. Ese juicio fue en plena pandemia. Acuérdate que en 2020 el mundo estaba en crisis. Por decisión del Consejo de Captura, había suspendido todas las causas penales. Todo estaba suspendido, 2.000 causas, menos el nuestro. Los abogados se enfermaron de COVID, los obligaron a asistir. Y a una velocidad sin precedentes, a tal punto que sentencias de 800 páginas la hacían en dos semanas, supuestamente, entre comillas. Y la casación, la última etapa de ese juicio, ha involucrado como a 20 personas. Me acusaron de dirigir una organización criminal dedicada a los sobornos. Y como no tenían pruebas, yo te puedo mostrar la sentencia. Dice que dirigía por influjo psíquico. Por influjo psíquico. O sea, por, qué sé yo, radiaciones, no sé. Pero influjo psíquico. Así dice la sentencia. En todo caso, como 20 personas involucradas, la última etapa se llama casación. La sacaron en 14 días laborables. Una casación en Bélgica demoraba más de un año. En 14 días laborables. Para tener todo listo horas antes de mi institución. O sea, no es evidente, es descarado. El logo, la persecución es descarada. Pero el mundo es indiferente y mira hacia otro lado. Si esto hubiera sucedido en Nicaragua, en Venezuela, hubiera dado la vuelta al mundo. Pero es como es contra nosotros, el mundo ni siquiera se me entera. Son 49 causas. A mí me han acusado de mal manejo de la luz externa, de conseguir campos petroleros que ni conozco, ni sabía el nombre, de mal uso del avión presidencial. No te imaginas, de secuestro, las más grandes ridiculeces. Qué tremendo, qué tremendo. Pero bueno, es bueno saber eso y vamos a difundir esta verdadera aberración jurídica. Ahora dime una cosa. ¿Cuál es tu balance del gobierno de Lazo? Así en este primer año, ¿crees que...? Miren, muy sinceramente, para mí ha sido una gran excepción. Es uno de los tipos más ricos del Ecuador. Ha participado en todos los gobiernos. En todos, desde que tengo su razón. Porque de los 90, por lo menos, ya era gobernador al principio de los 90. Bueno, mediados de los 90, tal vez, con Yamil Maguat. Después fue asesor, también fue ministro de Economía con Yamil Maguat. Fue asesor con Luzo Gutiérrez. Era muy cercano colaborador de los gobiernos locales de Guayas y Guayaquil. Entonces, fue presidente de la Fundación Terminal Terrestre. Tengo esa razón, el tipo está en la palestra pública. Supuestamente exitoso, de acuerdo a los estándares del establishment, porque hizo bastante billete, para mí suele ser exitoso. Dirigió acertadamente un banco. Entonces, uno dice, está preparado. Buscó 10 años ser presidente en su tercera elección. Uno dice, bueno, se preparó en algo para dirigir a un país. Pero es una excepción enorme. O sea, el tipo es un incapaz y un improvisado. No sabe qué hacer, no hay liderazgo. Además que parece ser que tiene muchas limitaciones en cuanto a su condición de salud. Pero incluso parece que es el responsable. Tú, por un niño caprichoso, niño rico que ya tienes millones, centenas de millones de dólares, un banco. Entonces, también quieres tener tu foto en el Palacio de Carondelet. No es por eso que puedes buscar la presidencia sabiendo que estás en condiciones para dirigir a un país a nivel de salud. Entonces, eso también es responsabilidad. Pero más allá de la salud, de la capacidad, ¿no? O sea, realmente un gobierno menos que mediocre, sin liderazgo, con unas contradicciones muy profundas y con la peor corrupción. Por favor, yo trato de ser objetivo. Créanme, yo lo que digo lo puedo demostrar. La peor corrupción es utilizar el poder político, no para el bien común, que es la única legitimación del poder político, el bien común. Si no, utilizarlo para beneficio personal o grupal. O sea, esta gente está saqueando el país. Por ejemplo, pasaron una ley para eliminarse los impuestos a la herencia. Son sus herencias, ¿no? Pasaron una ley para que los que habían evadido puedan regresar sus capitales al país pagando solo 3.5% de impuestos. Cuando se hubieran declarado esas utilidades, esa plata que sacaron, en el cual hay que pagar 15% de reparto de utilidades, y sobre eso, sobre el saldo, se paga 25% del impuesto a la renta. Es decir, una carga de 36.25. Premian a los corruptos, haciendo pagar solo 3.5, y a los empresarios honestos que sí declararon todo, les hacen pagar 36.25. Quieren privatizar todo, pero para eso primero dañan las empresas. Por ejemplo, el Banco Pacífico, un banco que quebró en el 99, lo asumió el Estado, de los mejores bancos, demostrando que el Estado, si quiere, con un buen gobierno, puede ser un buen administrador. Bueno, ya lo han desprestigado totalmente, las utilidades se redujeron de 60 millones a 5 millones, cerraron sucursales para que la gente haga fila, y se indigne y diga mejor que privatice, porque quieren privatizarlo a precios de la vida enferma. Quieren privatizar todo, pero quieren regalar la plata del país. Yo cuando llegué al gobierno teníamos los contratos petroleros de participación, que se llaman de participación, donde el Estado era un ajeno a su propio petróleo. Los renegociamos, los cambiamos a los contratos de servicio, les pagamos una tarifa, ganas 20 dólares si el precio esté a 25 o a 250, todo el resto es para el dueño del recurso, el pueblo ecuatoriano. Cuatro petroleras no aceptaron la renegociación, se fueron del país y nos demandaron. Ahora quieren volver a esos contratos, con el precio alto, cuando más nos conviene tener la tarifa. Eso significa regalarle miles de millones a las petroleras. No solo eso, la mejor prueba de que están negociando en función de las petroleras. No están negociando nada, están regalando el petróleo. Es que 23 petroleras han pedido cambiar los contratos. ¿Tú crees que si fueran inconvenientes para ellos, inconvenientes para el país los contratos, 23 petroleras pidieran, oiga, no sea malito, cambia los contratos. Claramente están regalando nuestro petróleo. El gobierno de la ciudad está cayendo en la peor corrupción. Utilizar el poder político para destrozar al Estado, para saquear al Estado, para beneficiar no al bien común, sino a sus grupos y a sus intereses. Presidente, hacemos una pequeña pausa, un minuto. Encantado. Y seguimos de inmediato. Gracias. 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 El balance sobre el gobierno Lazo es muy claro. La estrategia es muy parecida a la que siguió en la Argentina el gobierno de Carlos Saúl Menem, ¿verdad? Hacer deteriorar a las empresas públicas para luego privatizarlas a precio absolutamente regalado y cambiar la estructura socioeconómica del país. ¿Qué pasa con la oposición? ¿Ves que hay un proceso de reagrupamiento, de reorganización? ¿Cómo está el tema ese? Mira, no te engañes, Tilly, no quiero caer en soberbia, pero la única oposición somos nosotros. En realidad, la revolución ciudadana ya es una gran alianza, ya es un gran frente, porque hay muchas tendencias en la revolución ciudadana. Hay gente hasta el centro de derechos, honesta, ¿no? Con principio, hasta la extrema izquierda, siempre y cuando tengan como objetivo ese servir a la gran mayoría, la obsesión que debemos tener todos los políticos latinoamericanos, que superar definitivamente su desarrollo después de doscientos años de ser repúblicas independientes, de haber permanecido, en el retraso, en la pobreza. Entonces, es un gran, gran freno. Y somos la oposición. Algunos nos dicen no, pero con Pachacuto y la izquierda democrática, partidos que en el mimbrete, o en sus estatutos, en sus principios, se dicen de izquierda, pero no son de izquierda. Créeme que son oportunistas las políticas, se prestan al mejor postor. Pero eso lo debemos entender. Ahora, sin soberbia, tenemos por nosotros mismos la suficiente fuerza para ser mayoría. ¿Qué es lo que hicieron? Como sabían que le íbamos a ganar las elecciones legislativas y casi seguro las presidenciales, cambiaron la ley. Cambiaron del método de Hunt, que es un método de distribución de estaño, a grandes rasgos. Si tienes dos asambleístas o dos congresistas, para llevarte los dos tienes que ganarle dos a uno al que te siga. Lo cambiaron por el método de Wester, que te dispersa mucho más que hay que ganar tres a uno. Con eso atomizaron la asamblea, hacen perder gobernabilidad, potencian la corrupción, porque te llegan una serie de asambleístas independientes que se cotizan con el mejor postor, que venden su voto, y nos robaron la mayoría. Pero sin ese método, tal vez no lo hemos logrado mayoría, pero muy cerca de la mayoría por nosotros mismos. Se trata de hacer crecer esa revolución ciudadana, porque créeme que tener un acuerdo de largo plazo con los niveles de partidos políticos que se hacen progresistas de izquierda de Ecuador, es terrible. O sea, no hay valores, no hay principios, no hay coherencia. Bien. Dime una cosa, en el momento actual estamos enfrente a una verdadera catástrofe, o dos, ¿verdad? Primero la pandemia y ahora la guerra en Ucrania. ¿Cómo crees que la guerra en Ucrania va a impactar sobre los países de América Latina? Se habla mucho del tema del precio de las commodities, del gas, del petróleo, los alimentos, una inflación, ¿verdad? Generalizada, Estados Unidos con niveles de inflación inéditos en 40 años. ¿Cómo puede repercutir eso sobre los pueblos de América Latina y sus ansias de emancipación social y política? Los efectos son heterogéneos. Obviamente, para los países exportadores de petróleo nos conviene Ecuador, Venezuela, México. Para los países importadores de combustible, grandes importadores de los países centroamericanos, es una tragedia. Nuevamente, uno no sabe si rir o llorar, es tragicómico. Nosotros tuvimos muchos años el más alto nivel de inversión pública de toda América Latina, digamos a 14% del PIB, solo inversión pública. Y decían que era por los altos precios del petróleo. Ahora este señor tiene más altos precios del petróleo y no hace nada. Y hay todo un reto diciendo que los altos precios del petróleo nos perjudican, no nos benefician, porque suben muchas otras cosas. Tienen razón. No es que si sube 50 dólares el barrio de petróleo ganamos 50 dólares netos, se gana mucho menos. Pero se gana. El balance final es positivo si eres exportador petrolero. Entonces, a esos países les conviene, les conviene entre comillas, les beneficia la coyuntura actual muy dolorosa por la guerra, ¿no? Por supuesto que hay que tratar de parar esa guerra lo más rápidamente posible, pero los altos precios del petróleo beneficia a los exportadores netos de hidrocarburos y perjudica a esos importadores netos. Por ejemplo, países como los pequeños países Centroamérica, Honduras, El Salvador, etcétera. En general, han subido los precios de los recursos naturales no renovables, ¿no? Gas, etcétera. Y eso beneficia a países como Bolivia y Sudamérica no sale tan golpeada del conflicto. Centroamérica es otra historia y obviamente el Caribe. Totalmente importador de combustibles y esas economías van a estar destrozadas. Bien. ¿Y tú crees que, por ejemplo, esto de alguna manera le da más aires a López Obrador, por ejemplo, que hace apenas unos días, el domingo pasado, obtuvo una victoria importante, si bien no se llegó a tener el caudal de votación necesario para hacerla obligatoria, ¿no es cierto?, la resolución, pero claramente salió muy, muy favorecido en las urnas con más del 90% de la gente apoyándolo. Digamos, ¿cómo puede impactar esto sobre las perspectivas de una elección de Lula en Brasil en octubre o de Petro ahora en mayo? ¿Te parece que esto puede tener un impacto, jugar a favor o...? No creo, porque no se lo va a relacionar con ellos. Claro, Colombia también exporta carbón, algo de petróleo, y le va a beneficiar la coyuntura actual en términos generales. Brasil es más ambiguo el efecto, pero, ¿eso qué significa? Que Duque pudiera hacer con esos recursos mejor obra para su línea ideológica, pero ni siquiera tienen esa sagacidad. Entonces, no creo que afecte mucho, porque no es que lo relacionan con las elecciones al menos y con los respectivos candidatos, ¿no? Sobre el Loto Obrador hay que estar atento porque yo creo que sí hay que meditar sobre ese resultado y la iniciativa que tuvo AMLO solo fue votar 18% de la gente y la oposición lo que dice no vayan a votar. Eso se puede leer como un triunfo a la oposición porque la oposición llamó a la abstención y se le ha ido a una participación del 18%. Loto Obrador ha sacado 90% del 18% de los votos. Es un porcentaje bastante bajo. Sí, de todas maneras un poco creo que no había antecedentes en México de referéndum revocatorio, ¿verdad? Es la primera vez. Sí existe en Bolivia, sí existe en Venezuela. Ahora, la otra cosa, nos sorprendió mucho a los observadores de esta situación actual ver al gobierno de Joe Biden enviando comitivas para conversar con Nicolás Maduro y con el gobierno de Irán, seguramente por el tema del petróleo. ¿Cómo interpretás un poquito esa movida tan rara? Porque para Biden el presidente era Juan Guayó y ahora resulta que en vez de ir a hablar con Guayó pudo ir a hablar con Maduro. El pragmatismo gringo del cual tenemos que aprender a los latinoamericanos. Somos los únicos tontos que nos ponemos sobre nuestros hombros responsabilidades que no tenemos. La lucha contra el cambio climático hace poco visitó Honduras tiene un gravísimo problema porque para luchar con el cambio climático ha hecho como 70 proyectos de energía solar que es la más cara energía hídrica de origen hídrico hidroeléctrica que generan con 4 o 5 centavos el costo por kilovatio la solar es 18 centavos que han hecho contratos que obligan al Estado a comprar esa energía más cara para cuidar el medio ambiente cuando somos contaminadores marinales cuando la uno te dice sí son responsabilidades comunes pero diferenciadas de lejos el contaminador más grande del mundo per cápita es Estados Unidos en total es China pero por habitante es Estados Unidos entonces todos tenemos responsabilidad de cuidar el planeta pero también tenemos responsabilidad de sacar nuestro país de la pobreza de no nos pongamos pesos que no nos corresponden entonces debemos aprender del pragmatismo de los gringos ellos definen sus intereses nosotros debemos defender también nuestros intereses legítimos y algunas veces somos los campeones del idealismo pero que retrasa a nuestros pueblos que da costo a nuestros pueblos como el ejemplo que te estoy dando de la energía y te puedo dar otros muchos ejemplos el nuevo colonialismo es el colonismo cognitivo tú lo sabes muy bien tú eres académico lo vivimos en la pandemia mira cuánto necesitábamos las vacunas y no producíamos vacunas y tenemos que estar rogando que no sean malitos denos unas vacunitas por caridad por el amor de Dios entonces pero en nuestros países tienes hasta prisión si no respetas las patentes cuando esos países se desarrollaron copiando patentes Estados Unidos Suiza esos países seguramente lo conocen un gran historiador económico para mí el mejor historiador económico en vida también es un querido amigo entonces hacemos lo contrario de lo que nos conviene en lugar de encarecer las patentes para evitar que se privatice el conocimiento que no producimos son mucho más baratas que en Estados Unidos para que todo el mundo patente y no podamos acceder libremente al conocimiento y no solo eso si no respetas esas patentes te vas preso te lo vas a acercar a una prisión por deuda entonces son las contradicciones en que caemos debemos aprender ese pragmatismo sin sin atentar contra los principios obviamente y contra la moral pero ese pragmatismo gringo que actúa en función de sus intereses de su bienestar se creó un problema con Rusia sube el precio del petróleo eso lo predica grandemente y enseguida reconocieron a Maduro le mandaron una comisión de alto nivel y el títere de Juan Guaidó pues lo botaron como a todo títere cuando ya no sirve porque finalmente solo son cartón y trapo viejo los títere y lo mismo con Irán entonces si algo debemos aprender de los gringos es su pragmatismo ojalá sea una lección a tomar en cuenta además de otra cosa para todos los que con entusiasmo van a marcar tarjeta cada vez que la embajada de Estados Unidos dice algo entendamos una vez por todas que ellos son los que deciden quién es bueno quién es malo cuándo el bueno se convierte en malo y cuándo el malo se convierte en bueno en función de sus intereses no en función de la justicia ni de la verdad tú analizas todas las intervenciones de Estados Unidos en América Latina todas son nombres de la libertad de la justicia el único denominador común son sus intereses porque así como han ido suficientemente a rocar dictadores han ido a imponer dictadores todo en función de sus intereses dime una cosa hay una posibilidad de que se produzca una ruptura en el sistema en la economía mundial que ya haya una partición que quede una economía euroasiática y luego una economía occidental con todo este tema del SWIFT las sanciones a Rusia los problemas digamos del bloqueo que está sufriendo Rusia ¿cómo ves eso? mucha gente dice si yo creo que eso les puede disparar a ellos mismos darse un tiro en el pie escupir hacia arriba porque frente a todas las sanciones impuestas a Rusia hay un gran acertamiento a Rusia y China ¿sabes lo que es China? tiene capacidad para crear su propio sistema interbancario mundial porque es verdad el SWIFT depende de Estados Unidos que cierra la llave y ese país queda aislado ¿no? que es lo que le están haciendo a Rusia le han hecho a Venezuela y otros países entonces con estas crisis lo que hacen es empujar las condiciones para que finalmente ciertos países digan bueno ya basta empecemos algo nuevo y creo que eso puede suceder hay un gran acertamiento a Rusia a China y otros países que siempre han sido cercanos a estos dos que mencioné y si se está hablando mucho de crear otro sistema interbancario en el mundial alternativo al SWIFT depende totalmente de Estados Unidos claro porque además Estados Unidos con la complicidad de los gobiernos de la OTAN por ejemplo han hecho posible incautar grandes reservas por ejemplo en este caso de Rusia se habla de 300 mil millones de dólares que se han apropiado y que evidentemente constituye un acto de latrocinio a nivel internacional ¿no? y le prohíben las transacciones o sea te cierran la llave y ya no tienes cómo hacer un pago de Ecuador a Bélgica entonces y te impide el comercio internacional es una enorme dependencia me explico basta un clic para que ya salgas del sistema y ya no puedas hacer transferencias a nivel mundial entonces esto está demostrando la vulnerabilidad la dependencia con respecto a Estados Unidos es el país más poderoso del mundo como te decía hace un momento responde a sus intereses no es que responde a la justicia mundial que es un chiste ¿no? y eso puede empujar a que se creen sistemas alternativos bien para ir cerrando Rafael una cosa muy importante Ecuador está en el mundial y está en un grupo con Qatar Senegal y los Países Bajos es que eres un gran futbolero además jugaste fútbol sos un admirador del fútbol pero sos un hincha creo que eres hincha del Melec me parece o me equivoco todos los que sabemos de fútbol somos hinchas del Melec somos una minoría tengo que confesar que es lo único que no estoy con las grandes mayorías ajá ¿cómo ves las perspectivas de Ecuador en el mundial? digo un poco para cerrar con tonos diferentes esta nota está jugando no he podido si no he podido seguir tan de cerca admiro mucho al profesor Gustavo Alfaro ha hecho un gran trabajo porque votó a todas las vacas sagradas que eran dueñas de la selección y empezó con jóvenes los dos partidos que yo vi que fue contra Paraguay y Argentina no me gustó como jugó Ecuador pero se ha clasificado y bien cómodamente seguramente tiene un mejor nivel de juego del que yo he visto pero no podemos hacernos muchas ilusiones ya llegar al mundial para el nivel de fútbol de Ecuador es un éxito si pasamos la primera ronda será un éxito mayor aún alguna vez lo logramos pero tampoco es que tenemos un equipo para disputar el campeonato mundial como si lo tiene Argentina y ojalá que lo logre porque sería un merecido merecida alegría para Argentina y un merecido reconocimiento para ese jugador excepcional que ya está en el final de su vida activa futbolística que es Lionel Messi bueno muy bien Rafael Correa un placer inmenso conversar contigo seguiremos en contacto vamos a difundir esto por todos los medios realmente poner fin a esa persecución salvaje de que ha sido objeto 49 juicios verdad como tú dices más de los que el Capone Pinochet pero no solo eso a ti a mí me quitaron la pensión vitalicia soy el único presidente soy el presidente que más elecciones ha ganado y el único en la historia que le han quitado la pensión vitalicia le quitaron también a mi vicepresidente me han embargado todos mis bienes mis cuentas todo me quitaron la seguridad me destruyeron la fundación que tenía Ecuador no te imaginas todo lo que hemos pasado y el mundo no lo sabe y si hubiera pasado en Nicaragua en Venezuela en Cuba fue un escándalo a nivel mundial es la doble moral internacional uno de los grandes males contra los cuales tenemos que luchar la dictadura mediática Rafael Correa mil gracias por esto en nombre de la radio de las madres de la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda y hasta muy muy pronto esa lucha no es nada al lado de la lucha de nuestras madres de la clase magia ya nos inspiran nos dan fuerza un inmenso abrazo a todos y a todos muchas gracias